Muy buenas tardes. Tenemos un ministro de consumo que la verdad que no nos lo merecemos. O sea, no tendrá problemas su ministerio. No tendrá muchísimas cosas que regular. Que ahora saben ustedes la última de este genio llamado Alberto Garzón. Regular la venta de los cromos de FIFA. Ya no solamente el tema de las apuestas online, no, no, no. También los cromos de la FIFA. Creo que están en su visa, creo que están que, vamos, que no caben en sí del calzondeo que les produce las cosas del señor Alberto Garzón. De verdad, insisto. ¿Es el problema principal que tiene ahora mismo su departamento? ¿Regular los cromos de la FIFA? Vamos, a este señor, en vez de los cromos de Panini, a Garzón le regalan los cromos de Panoli. Porque lo que es el señor Garzón es un auténtico Panoli. O sea, insisto, no hay más problemas en el mundo, no hay más problemas en su ministerio que los cromos de la FIFA. Pues sí, los cromos de la FIFA. Hay que echarle, de verdad, jeta al asunto. En fin, muy buenas tardes. Que tengan ustedes un feliz domingo. Gracias. Gracias. Gracias.